La provincia del Guayas es el mayor centro comercial, económico e industrial de Ecuador. Con sus 4.5 millones de habitantes, la ciudad de Guayaquil no solo es la ciudad más poblada de la provincia, sino también la segunda más poblada de Ecuador. Las festividades cívicas más importantes son las fiestas julianas, fiestas patronales o de fundación, y las fiestas octubrinas en conmemoración de la independencia de 1820, y las religiosas de Semana Santa y Navidad. También son de importancia las celebraciones de carnaval y de fin de año. Entre las etnias conviven los pueblos indígenas, montuvios, afroecuatorianos, shual, cholos y comuneros. La fiesta religiosa más grande es la procesión Cristo del Consuelo, siendo su mayor religión la católica. En Guayas, la inseguridad y la violencia han llevado a los ciudadanos a encerrarse en sus casas por temor a los robos, que crecieron casi 25% en los cinco primeros meses del 2022. La mayoría de los asesinatos están relacionados con el tráfico y microtráfico de drogas. Entre el 85 y 90% de las muertes responden a luchas por territorio de bandas delincuenciales. Que esa sea la dirección para orar juntos por la seguridad de la provincia de Guayas y nuestras familias. Bendiciones. Bendiciones.